I'm gonna probably die today No, pero tengo una recuperación mañana Es el martes, es el martes y mañana tengo Todo el día de estudio, literalmente No voy a hacer nada, ¿vale? Yo no voy ni a coger el móvil El móvil se va a quedar en mi cuarto y yo me voy a quedar Acá estudiando todo el día Como una chica bien aplicada, ¿saben? La cuestión, que he llegado a Madrid hoy y llevo todo el día por allí Haciendo cosas, mira, de hecho, he ido a un horno Y tengo una napolitana Para desayunar mañana, y bueno, y aparte También he ido al súper y tengo todo esto de aquí Que lo voy a poner en la nevera, porque básicamente Es lo que he comprado para subsistir estos 4 o 5 días que me quedo aquí, me quedo tantos Porque realmente El sábado tengo un vuelo Desde Madrid al concierto de Olivia Rodrigo Entonces pues me quedo toda esta semana aquí en Madrid Alone, y pues he comprado comida Para subsistir, al menos los 3 primeros días Y ahora os voy a hacer un ¿Qué he comprado en el super chat? Primero, pero no menos importante, tenemos aceitunas Con esto de aquí, que yo creo que para estudiar Es una buena combinación Luego tengo queso, porque te juro que yo sin Este fucking queso no puedo vivir Me parece esencial, y lo voy a utilizar para hacer La ensalada que me voy a hacer ahora Porque ya son las 10 de la noche, así que sí Cherries, canónigos obviamente Pasamos con los congelados, que tengo pizza Y tengo nuggets Porque me da pereza cocinar Así que pongo esto Habrá aceite Ya tenemos aceite Es que como nos íbamos para todo el verano En un principio pues vaciamos todo lo que teníamos en casa Tipo la nevera está un poco vacía Quedan algunas cosas rollo que no caducan Pero... Ya Pan Porque las tostadas por la mañana no pueden faltar Aguacate Empiezo a comer más sano Es como cuando os dije que en el segundo cuatrimestre Me iba a apuntar al gym Y nunca me apunté Pero la idea está ahí, ¿no? Yo, el curso que viene Os juro que empiezo Bueno, no voy a prometer nada Porque a lo mejor no Pero de verdad que quiero empezar el gym Que conste que ya estoy haciendo cosas Tipo salir a andar Luego tenemos queso Porque yo sin queso no vivo Más Burrata Estaba andando por el súper Ahora Y estaba en la sección de quesos Y digo La verdad es que siempre cojo los mismos, ¿no? Tipo Queso de cuña se llama Este de lonchas Y a mí la burrata Personalmente me flipa Y me lo pido en todos los restaurantes A los que voy En todos Absolutamente todos Y he dicho Bueno, esta del Garrefour Viste, no sé No sé Así que la voy a probar No sé cuándo Pero la he comprado para comérmela Luego mango Para la ensalada de hoy La verdad es que la ensalada Lleva muchas cosas Y por último Pero literalmente lo más importante Leche Semi desnatada Que yo era la Anécdota A principio de curso Cuando vine aquí Carlota me dijo Besa por leche No sé qué La cuestión que yo nunca Había comprado leche Porque en mi casa Pues lo compran mis padres Y nunca se me había dado a mí La ocasión de ir a comprar leche La verdad La cuestión que voy al súper Y yo estoy acostumbrada A ver el azul en mi casa Y depende de marcas La desnatada Semi desnatada Pues es un color u otro La cuestión que yo coge el azul Sin leer nada Compré leche desnatada Que era agua Era agua Y estuvimos semanas Bebiendo esa leche I'm sorry Y de ahí ya Lo primero que hago Es leer leche semidesnatada No se me va a volver a pasar Nunca más Nunca más Y ya está Hasta aquí la compra Tutorial check Voy a guardar esto Y ya voy a hacerme la cena Que mañana hay que madrugar Porque una tiene que estudiar Y hacer sus cosas ¿No? Es lo que tiene Tener que recuperar Una asignatura Por no... Porque no me dio tiempo A acabar el examen No me dio tiempo A acabar el examen De hecho Me quejé en este canal Cuando salí a hacer el examen Porque el profesor No me dio tiempo Para acabar el examen Y espero Que el martes Nos deje más horas Porque es que si no Te juro que... Ok Ya está Ya paro con la agresividad Es que la calor de Madrid O el calor Como lo llaméis Me tiene crazy Voy a guardar Voy a hacer también Unas historias Para que parezca En plan Súper independiente aquí Seguidme en Instagram Seguidme en Instagram Me podéis seguir en Instagram Porque muchas veces Pues subo historias Rollo así ¿No? Dejándome independiente Han pasado 15 minutos Y ya me he arrepentido De la decisión De hacerme una ensalada Porque estoy muerta O sea de verdad Que llevo todo el día Por ahí Así que no me apetece Ponerme a cortar Pues nada Me voy a hacer una pizza Lo siento mucho Habéis confiado en mí Pero mañana me la hago Mañana voy a tener Todo el tiempo del mundo Así que me la puedo hacer mañana And that's it You know Voy a descansar Aunque sea 5 minutos Porque es que me va a dar algo Estoy reventada Ok Estoy emocionada Pero no por la pizza Bueno también Pero porque he decidido Que me voy a ver Nuevos capítulos De las Kardashian Es que te juro Que me engancho un montón En ese programa O el reality O como se llame Me acuerdo un día Que tenía que estudiar Y me tiré como 4 horas Viendo el reality De las Kardashian Y pues llevo un montón De tiempo Sin ver los nuevos capítulos Así que Así que pues Ese es mi plan de noche With this pizza Pizza No es por nada Pero la del doctor Es la mejor pizza que hay Ya la he liado Vale Nos quedado sin Kardashian Así que voy a ver si en la tele Como a Netflix Me pongo algo Es que hoy ni he comido Tipo He llegado de llave He salido por Madrid Y ya está He merendado Pero no he comido Han sacado una nueva serie Creo que se llama Intimacy Y es española La protagonista Es la inspectora De la casa de Babel Así que Voy a empezarme esa Básicamente porque Como no está mi cuenta puesta No sé por dónde iba En la de Lincoln Lawyer Que es muy buena serie Así que voy a ver esta Intimacy Esta semana he decidido Que no voy a comprar hielos Y que voy a Hacerlos Con esto Son enormes Es que todas las que he tenido Siempre han sido como muy pequeñas En plan las pandejas Uff Las tostadas Gracias a Dios Teníamos cápsulas de café Aún Así que bueno Y estos vasos Me los tengo que llevar Todos a Valencia Bueno a ver Todos no Todo esto me lo tengo que llevar A Valencia El caramelo Los vasos El trimmer Ya cuando venga en septiembre Lo volveré a comprar Para el piso Pero es que si no esté verano Es muy difícil encontrar esto En tienda física Porque esto lo compras en Amazon Yo lo compro en Amazon Mi mayor sueño Es inventar Un caramelo De mi propia marca Que tenga El chorro Mucho más pequeñito Para que no salga tan directo Y que esté buenísimo Y que se le pueda poner A todos los cafés Y que pueda conseguirlo rápido Porque esto me lo tengo que comprar En Amazon En el rastro También lo venden En la tienda de America Pero nada Un día inventaré Ese caramelo Chicos For you For you all Ok Viendo la situación De mi pelo En cualquier momento Me lo corto Pero voy a intentar aguantar ¿Esto va a gate? No me da muy buena Bueno Estos días he estado un poco triste Por un tema Que probablemente os habéis enterado Básicamente es por Justin A muchos les va a parecer una friquez Pero a mí no Porque si eres fan de alguien Si sigues a alguien Desde hace mucho tiempo Cualquier cosa que le pase Pues también te afecta Y ahora te juro que todos los días No hay Tres veces en el día Que no piense en Justin Ni en lo que le está pasando Básicamente tiene un síndrome ¿No? Que le ha provocado Que se le paralice media cara Entonces pues por su salud Y por su bienestar Pues ha tenido que cancelar la gira ¿Me importa que haya cancelado la gira? No Me la suda Como si la cancela Totalmente O sea Nunca lo había visto en esa A muchos os la está sudando Este tema de conversación And I know that Nunca la había visto en esa situación De ver que realmente está mal Tío Y me puse fatal Y cuando lo pienso Quiero llorar Entonces vamos a cambiar el tema Puedo cambiar de tema A un tema aún Incluso peor También bastante freaky Tini está en su tour y tal Y bueno ha sacado una fecha en España En Madrid Y yo claro Empiezo a recibir un montón de mensajes De vosotros diciéndome Tini ha sacado fecha Tienes que ir No sé qué Y yo pues Toda convencida Digo voy a ver Súper contenta Súper feliz Me meto en la página A ver que día era 25 de septiembre Justo ese día tengo Bueno Justo esa semana creo Creo Porque está el viaje Pero no sé seguro Si se va a hacer Pero tengo un viaje Entonces es como No sé No voy por ahora Pero vaya que si En ese momento Pues no se hace el viaje Intentaré buscarlo Alguna manera de Voy a acabarme esto Y nos ponemos a estudiar So far ¿Cómo? No Ponte a H2O de fondo Para estudiar Y verás como te renta Muchísimo más Esto es una catástrofe Joder Joder ¿Has traído? ¿Qué iba a tener? Sí A ti sí El baile de Me ha salido de locos El examen He de decir que iba Bastante acojonada Pero nada Me he sentado Y literalmente he puesto Como la cosa más fácil De todo el temario A 4 puntos Valía 4 puntos Así que Todo ok Yo creo que está aprobado Pero tampoco quiero Como hablar de más Porque A veces estas cosas Se gafan Aunque bueno Vamos a confiar Ok Y nada Ahora sí que ya tengo Como la semana Libre I'm free Hasta julio Que tengo otro So fun Debería comer algo Quiero una comidita así No sé la verdad No sé qué comer Creo que me voy a comer La burrata Porque es que Me apetece la verdad He comprado también pan Porque es que tú no te creas Que aquí haces la compra Y ya No, no, no Cuando llegas a mi edad Y vives sola Pues pasas por el súper Y dices Ay voy a ver Qué habrán puesto nuevo ¿No? Vamos a investigar un poquito Y bueno pues siempre Acabo comprando cosas Acabo de entrar Y he cogido pan Cerezas porque estamos En temporada de cerezas La fucking mejor temporada Del mundo Y luego he cogido El ave macadamia Porque es mi favorito De Hacking Das Y nada Esta ha sido mi compra Súper el top ¿Cómo podéis observar Nada de vital importancia? Bueno si el pan sí El pan es de vital importancia Yo como todo con pan Ok No sé qué ponerle A la burrata ¿Cherries? Si no Le voy a poner cherries No sé Ok Let's see Let's see Esto va a ser fácil De preparar La burrata Yo luego si me quedo con hambre Me hago otra cosa Ha hecho eso Todo el rato Porque me viciaba ahora No sé Hello Hello Estoy aquí comiéndome Unos nuggets Viendo Por fin Las Kardashian Lo juro que está muy interesante Yo lo veo en Disney Plus Por si alguien quiere verlo Bueno que vení aquí A despedirme del vídeo ya Han sido Dos o tres días Los que he grabado No me acuerdo Me quedan unos días más en Madrid No voy a hacer mucho Literal mañana Lo que voy a hacer es salir un poco a andar Editar este vídeo Y nada Poco más Así que muchísimas gracias por ver el vídeo Os quiero un montón Aquí al infinito Y que empiece el verano Es que ahora sí que ya Me siento un verano Totalmente Y tengo muchos ganos de que Hagamos mil cosas Este verano Porque nos quedan muchos meses por delante Así que nada Os quiero Y nos vemos En el próximo vídeo Bye This is like The best plan ever Kardashian's time A ver voy a probar los naves A ver When Tristan's here I mean He's a great father True has her routines And she loves having them With both of her parents And it's so great to see I mean